En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo Y la lluvia y las nubes no pueden velar tanto brillo Y los árboles nunca podrán ocultar el camino De su luz a silbos que profundo de nuestro destino Esa erva tan verde se ve como un manto lejano Que no puede escapar, que se puede alcanzar solo por volar Siete mares, he surcado siete mares Color azul yo soy nave, voy navegando en mi vela Eres tú, bajo el agua veo peces de colores Cuando te quieren no los mandas tú Por el cielo, va cruzando por el cielo Color azul un avión que huela alto diez mil metros De altitud desde la tierra los aluda Y la lluvia y la lluvia, voy navegando en mi vela Y los árboles y los árboles y los árbol, que se siente bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!